Morenistas piden pacto feminista en el Senado, yo no pacto con corruptas, dice Lili Telles. Esposos Mandilones presenta En Si Te Vende seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. Yo no pacto con mujeres corruptas, reviró la panista Lili Telles a la propuesta de la morenista Manu Micher de firmar un pacto de civilidad, feminista, de no agresión entre las senadoras de todas las bancadas. En el marco de la sesión ordinaria donde se discuten las reformas aléctricas secundarias para la elección por voto popular de jueces y ministros, el tono del debate subió cuando la senadora por Morena Lucía Trasviña soltó a la panista por Baja California, Susana Zatarain, pinche rata. Zatarain, pidió la palabra y sin repetir el improperio solo dijo que fue, groserada, por parte de Trasviña por lo que decidió grabar la participación de la morenista para tener testimonio en caso de más agresiones para proceder legalmente. Lee también Ciro Gómez Leiva aclara salida de Lili Telles de programa, por la mañana. Ello molestó a varias senadoras del oficialismo quienes le pidieron no grabar las participaciones, lo cual fue secundado por Fernández Noroña. La senadora Manu Micher lamentó el nivel del debate en esta guerra verbal entre senadoras por lo que propuso un pacto para evitar la violencia y respetar todas las expresiones y cerrar el paso al patriarcado. De inmediato, Lili Telles respondió que, yo no pacto con mujeres corruptas, hipócritas y mafiosas, y aseguró que continuará exhibiendo este tipo de situaciones, así como pidió no igualarla o compararla con las senadoras de Morena. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.